¿El Jani? ¿El tipo del Jani? El Jani era en el padre de mis capatizados. Era el Tori. Comiendo las pipas ahí en el... ¿Y el Tori está donde? En el segundo. Ah, vale, vale. ¿Dónde juega ese equipo? ¿En Paterna? El Sencillo. El Sencillo, ¿no? El Sencillo, ¿no? Más allá al Menillo. El Sencillo, ¿no? ¡Ajá a un minuto! ¡Ajá a un minuto! ¡Ajá, allá! ¡Ajá, allá! ¡Ajá a un minuto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!